Música Esta fue la carne que comí yo ahorita, que no se ni quede La tilapia que comí ahorita No sé qué, no se supe más lo que era esto Esto es lo que no como Esto es lo que tengo que hacer para mi suegra, todo mundo se lo lleva El dulce, todavía un pedacito comando Papá Voy a usar dulce, saludo y todo mi chocolate, creo que hay que tener Ah, para allá no es posible Y ahí pancito No, será que es que quiero